Este es el piano del 01W, piano eléctrico que se llama Dino Piano. Hola amigos del Youtube, un saludo a su amigo Enrique, ahora con otras ediciones que he logrado en el M1, y aquí tenemos por ejemplo, para acortar el tiempo, aquí tenemos por ejemplo el órgano Yamaha 30, otra versión del Yamaha 30, estilo Barón de Apodaca, La Migra, Miramar, y tantos grupos que usaron este órgano, dice más o menos así. Gracias por ver el video. Este es el Yamaha 30, ahora tenemos el acordeón, uno de los acordeones. Ese es uno. Ahora tenemos el acordeón Mousset, tipo 364 o X3. Tenemos también el piano de X7, ya lo había enseñado. Luego el órgano Pegasero, estilo del Pollo. Tenemos otra versión del Busy Boy. Tenemos el... El Lips y Bones del D50. Es una armónica, no, está muy buena, está ahí más o menos. La trompeta de Capaz, pues ya la había enseñado. Sonido de Yaguarú. Sonido de Yaguarú. Y tenemos el sonido para el sonidito. Aquí tenemos el fresher, estilo del 364. Y... Y... Aquí tengo la otra tuba del DX7. Aquí tenemos el sonido del clarinete. Aquí tengo el sonido del Pega Piano. Aquí tengo el sonido del Pega Piano. Aquí tengo el sonido del Pega Piano. Aquí tengo el sonido del Tecnix. Dile... 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 Tengo el sonido del Yamaha DX7. Usaba liberación El sonido de los giles Esto es para hacerlo de los giles allá en el combi Este es un sonido que uso mucho por allá en la cumbia villera Especialmente el grupo Jujuy No sé si lo han oído en una canción que se llama Se parece más a ti La trompeta del D-50 El arpa Y en el combi Tengo Tengo el otro acordeón Tengo el otro acordeón Esta es la tuba del D-X7 Que ronca, que truena Cuando le presiono las teclas Este es el otro acordeón Este es el otro acordeón Este es el de Arturo Jaime Este es el sonido de los giles Sonido bajo sexto Este es el acordeón Isaacs En el tono de La En el tono de La Y aquí tengo la flauta Isaacs en un Do Clauta Isaacs en un Re Clauta Isaacs en un Mi En un Fa Sol 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 En un La Es todo lo que hay ahorita Por su atención Gracias